Aparecieron las últimas encuestas que vamos a ver, por lo menos de manera oficial, antes del 4 de septiembre, el día D, como me gusta decirle, donde tanto en Pulso Ciudadano como en Cadem, la diferencia no solamente se mantiene, sino que aumenta a favor de la opción del no para el plebiscito, tanto en las dos encuestas. En todas las encuestas, salvo en la de Marta Tragos, obvio, sigue ganando claramente la opción del no. Pero, pese a esto, nuestro presidente Kitzania, nuestro Merluso, este revolucionario de mol, que realmente el poncho le quedó gigante, y que se pasea ahora por ciertas ciudades del sur, por supuesto en la Araucanía no hay, porque te cagáis entero, te cagáis entero, y sería la última lápida de tu gobierno, y lo putean en todas partes, y lo menosprecian en todos lados, y la luna de miel duró menos que un matrimonio arreglado. Bueno, intenta hoy de manera patética, en un nuevo intento de su vocería a favor de la prueba, porque no es otra cosa, decir que el vocero del rechazo es el subnormal de Gonzalo de la Carrera. Señor presidente, con el cero respeto que le tengo, porque la verdad que no tengo ni un respeto, ni un respeto, primero tendría que cambiar los zapatos y arreglar un poquito el outfit para empezar a tenerte un poco de respeto, porque ni cul eres, ni cul. Señor presidente, los chilenos somos hueones, pero algunos navegamos en el marco de los hueones, pero hasta las 12, 12 y media, no más tarde que eso. Deje de intentar inclinar la balanza o tratar de salvar a esa constituyente despreciable y a ese mamarracho de texto que hicieron de manera tan burda y patética. Gonzalo de la Carrera no representa a nadie, ni siquiera a los republicanos, de los que estoy muy lejos, desde ahí también lo echaron a matar en la raja. Entonces, no nos siga viéndola, porque tan hueones no somos, hasta las 12, 12 y media. Señor presidente, va a perder igual. Buenas noches.